¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. TikTok se ha convertido en la aplicación favorita de los famosos durante el aislamiento y por supuesto que las cantantes Dana Paola y Ángel Aguilar no se podían quedar atrás y han realizado divertidos TikToks. Por eso hoy te presentamos Dana Paola y Ángel Aguilar conquistan TikTok. Sin duda, una de las plataformas que ha tomado más fuerza ha sido TikTok, pues la mayoría de los famosos han descargado su ocio en esta plataforma. Por un lado, Ángel Aguilar es una de las promesas de la música mexicana y se ha abierto paso por el mundo de las redes sociales, siendo hoy en día todo un influencer que conquista Instagram y ahora TikTok. Pero uno de los que más ha llamado la atención es donde habla de su hermano. En el clip, Ángela recorre varias habitaciones de su casa, mientras comenta que nadie se quiere casar con su hermano, pues ella lo encuentra siempre en el cuarto o la sala. Todas me dicen que guapo está tu hermano, cuñada, cuñada, pero nadie viene a mi casa a tocarme la puerta a decirme, vengo a robarme a tu hermano. Se escucha imitar a la cantante en el video de TikTok. Por otro lado, se encuentra la también actriz Dana Paola, quien sacudió las redes sociales tras publicar un video de TikTok ejecutando una serie de movimientos que elevaron aún más la temperatura. Vestida con una holgada sudadera en tono rojo y negro, unos shorts de mezclilla y peinada con dos chonguitos, Dana Paola se mueve al ritmo de Get Bessy, The Scene Pole. Y con una coreografía muy bien ensayada, la intérprete de Lucrecia nunca deja de sonreírle a la cámara. Borrador 4. Shake it it, shake it it, bish. Fueron las palabras con las que la actriz acompañó el clip. Y a pesar de que Dana se mostró muy sexy, también compartió otro TikTok donde la podemos ver más tierna, pues en este imita a un niño que no puede pronunciar la palabra Popsico. Así que sin duda alguna, estas dos cantantes se están rompiendo TikTok. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.